Mercado Negro, sean bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy nos hemos reunido para conocer más acerca de lo que fue la campaña por fiestas patrias de Inca Kola. Esta iniciativa, que tuvo un despliegue de más de un mes, tanto en Lima como en diferentes provincias del país, llegó con grandes sorpresas, como la composición de un tema inédito por Salim Vera y Milena Huarton. Esta campaña también tuvo un importante mensaje de unión que nos invitó a todos a celebrar las diferencias que nos unen. Para conocer más acerca de esta campaña, el día de hoy nos acompaña Luis Felipe Cisneros, director de marketing de Coca-Cola para Perú y Ecuador. Luis Felipe, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Abil. Encantado. Genial. Tal y como comentábamos, este año Inca Kola ha llegado para fiestas patrias con un tema sumamente fuerte, la diversidad. Muy importante. Cuéntanos, ¿cuál fue el objetivo principal de Inca Kola para esta fecha? Perfecto. Bueno, de hecho, fiestas patrias es el momento más relevante para Inca Kola. Es la campaña que manejamos más tónica del año y es el momento más relevante de ventas también. Con lo cual, el objetivo, y este es histórico, digamos, todas las fiestas patrias buscamos el mismo objetivo y de ahí hay un subobjetivo que ahora te voy a comentar. El principal objetivo es que es el momento clave para generar esa asociación de Inca Kola con la peruanidad y reforzarla y traerla más al frente. Pero hay un subobjetivo de esta campaña en particular, a diferencia de los otros años, que ha sido básicamente buscar conectar mucho más con una población más joven. De hecho, a inicios de este año, seteamos una nueva estrategia para Inca Kola en donde cambiamos el público principal de un público total población a un público que le llamamos joven adulto, que es de 18 a 24 años. Y para poder conectar mucho más con este consumidor es que decanta esta idea de cómo hacemos una campaña mucho más co-creada, mucho más interactiva en el sentido de trabajar más cerca de los consumidores y que buscáramos esta interacción. A diferencia de otros años que por ahí era una campaña mucho más de awareness, una campaña más tradicional. Esta es una campaña que tiene mucha más interacción. Buscamos también asociarlo mucho desde el lado digital, pero también parte de lo que mencionabas de la canción de Milena con Salim y una serie de implementaciones, secciones que hemos hecho, también estaban enfocadas en aumentar mucho más esta interacción. Justamente, bueno, la acción que a mí en particular me llamó más la atención y también lo que dices, ¿no? De llegar a otra generación más joven se ve en la participación de Salim junto a Milena. Milena es generación Z, si no me equivoco. Y bueno, Salim recordado por el grupo Líbido. Es como el match para compartir este mensaje. ¿Cómo esta unión de estos dos artistas suma al mensaje que Inca Kola ha querido dar en esta fecha? Perfecto. Y ahora vuelvo al caso de Salim y de Milena, pero es todo un paso más atrás. Y de hecho, parte de la estrategia, de lo que buscábamos era, ok, Fiestas Patrias es un momento para pensar en todas aquellas cosas que nos llenan de orgullo, que nos inflan el pecho como peruanos, pero también, y eso es parte del eje central de la idea de esta campaña, es también un momento para reflexionar sobre nuestras diferencias, aquellas que nos hacen únicos también como peruanos. Y estas diferencias pueden ser diferencias de opiniones, de gustos musicales, en general. Hay muchas diferencias, desde cosas más complejas hasta cosas más cotidianas, como cuál es tu plato favorito o cuál es tu género musical. Y parte de utilizar también a diferentes influencers, a líderes de opinión y Salim y Milena como artistas, pero también como líderes de opinión con fans que están asociados a un tipo de música, a un tipo particular, era uno de los tantos ejemplos que estábamos usando para ejemplificar este choque de diferencias que finalmente podían traer un producto mucho más potente. Y por eso es que es tan central que Inca-Cola busca este tema de las diferencias y dice, celebremos nuestras diferencias con eso que nos une. Y pone Inca-Cola como un elemento central, porque cuando uno piensa en las diferencias, empiezas a decir, sí, tenemos un montón de diferencias que nos hacen diversos, pero también hay elementos integradores, también hay elementos que nos hacen sentirnos cada vez más cerca. Inca-Cola es uno de ellos. Si tú preguntas a los peruanos, ¿qué te hace sentir peruano? En esa lista de puntos que van a salir, Inca-Cola sale como uno de estos elementos integradores que todos los peruanos tienen como un elemento común. Y esa fue un poco la estrategia que usamos con Salim y con Milena. Tenía dos estilos musicales diferentes, dos rangos etarios diferentes, pero que finalmente, y con públicos diferentes, pero que empiezas a darte cuenta, y lo vimos en uno de los eventos cuando se presentó en exclusiva la canción, tú veías primero a Milena tocando sus canciones y claramente encontrabas a sus fans. Y después veías a Salim tocando sus canciones y tenías otro grupo de fans también. Pero cuando tocan los dos juntos, los dos grupos coreaban y finalmente se integró. Ese es un ejemplo muy lúdico, muy pragmático de cómo una estrategia y una campaña con un mensaje tan potente también puede ser un mensaje muy cotidiano en tu día a día. Claro, perfecto. Y justamente como tú lo dices, has realizado diferentes activaciones, el lanzamiento exclusivo de la canción. ¿Cómo ha sido la campaña a nivel nacional? Porque Incacola, desde hace algunos años, lleva una estrategia descentralizada. No está focalizada sobre Lima, como se suelen ver algunas campañas. Están en cada parte del país. Cuéntanos acerca de esto. Perfecto. Bueno, claramente Incacola es una marca de escala nacional, pero como dices, hace unos años, cuando estábamos rehaciendo la estrategia de marca, uno de los objetivos principales era ser consistentes también con esta diversidad y ser consistentes también con la regionalización. Y por eso empezamos a descentralizar, y estoy hablando años atrás, pero empezamos a descentralizar nuestros medios, nuestras redes sociales, nuestros generadores de contenido, influencers. Y esto empezó a decantar también en, ok, todo lo que hacemos tiene que tener una mirada país, tiene que tener una mirada de cada una de las regiones y no ser algo únicamente enfocado en Lima. ¿Qué hemos bajado a esta campaña en particular de esta línea de pensamiento? Es los eventos y activaciones que hemos hecho. O sea, tienes cosas que sí, digamos, impactan a nivel nacional. Las etiquetas conmemorativas están a nivel nacional. Hay medios que obviamente para generar awareness son a nivel nacional, pero particularmente sí hay medios que se manejan a nivel local. si hay influencers que tenemos en cada una de las regiones. Obviamente hay medios también articulados de lo local, pero cuando empezamos a ir al mundo digital, es un mundo que te da mucha flexibilidad de la geosegmentación, con lo cual puedes llegar con mensajes muy particulares. Y si antes decías, uno de los ejemplos más pragmáticos es pecho-pierna, cuando hablan del pollo a la brasa. Y ese es un debate típico, tradicional, lúdico para ser el ejemplo. También cuando hablas de platos de comida, puedes regionalizarlos. Pero estoy estudiando con ejemplos particulares. Cuando hablamos de los eventos, y esto es un tema central en la campaña, como buscábamos esta interacción, no era suficiente con hacerlo a nivel de medios masivos y comunicación en donde solo la marca hablara. Básicamente la marca buscó generar espacios para que se generara esta conversación. Y para eso creamos diferentes eventos en Piura, en Huancayo, en diferentes distritos de Lima, en donde físicamente había una cabina. Una cabina en donde se subían dos personas a debatir sobre sus diferencias. Y como te digo, de temas por ahí más profundos, pero temas tan cotidianos como plato favorito, como estilos musicales. Y eso fue lo mismo que llevamos también con Salim y con Milena. Nuevamente cerrando un poco ese mismo círculo. Si bien habían acciones que podían ser más regionales o más locales, habían también acciones que eran más nacionales, como la de Salim y Milena. Y estas activaciones que hemos hecho en diferentes partes del país nos sirvió también para ir viendo por dónde iba la conversación. Porque lo interesante de esta campaña, y es una campaña, que yo te podría decir una campaña viva, porque si bien tienes objetivos de alcance, de reach de media, objetivos más tradicionales de una campaña, no sabíamos cómo iba a reaccionar el público. Y de hecho, una de las anécdotas, y creo que algo que me faltó decir es, una de las grandes diferencias es que esta campaña, a diferencia de otros años, no arrancó el primero de julio, arrancó antes. Arrancó en quincena de junio. Para toda esta etapa más de awareness y de calentar motores, y que la gente empiece a entender qué queríamos hacer con la campaña de Inca-Cola, lo hicimos en junio. Junio fue más una marca hablándote, generando básicamente la convocatoria que hables. ¿Fuera una campaña de intriga? ¿Podrías decirlo así? O sea, estaba estructurada como una campaña más tradicional de medios de, hablemos de nuestras diferencias en Fiesta Patria, así todo, pero te iba ayudando a ejemplificar el tipo de la conversación que queríamos generar. Y primero de julio, arrancábamos ya con los eventos, con las activaciones, con la conversación en redes sociales, con lo de Milena y Salim, y básicamente lo que buscábamos era que ya la gente empezara a conversar, que empiecen a tener estos debates, estos puntos encontrados y finalmente encontrar estos puntos en común. Con lo cual, no es una campaña tradicional en el sentido de no sabíamos si estas convocatorias, si estos eventos iban a funcionar, porque no sabíamos si la gente iba a querer pararse frente a 2.000, 3.000 personas, subirse a una cabina, hablar con otra persona de sus diferencias. No necesariamente los peruanos somos tan confrontativos o buscamos esa conversación tan abierta. Y fue un experimento social. Y lo bueno y lo enriquecedor es que finalmente yo estaba totalmente equivocado. Eso era uno de mis principales miedos de que no funcionara. Totalmente lo opuesto. La gente subía, la gente empezaba con la conversación y creo que tiene que ver mucho también con el público objetivo al cual nos estábamos enfocando. Los jóvenes o jóvenes adultos, que era un público al que estaba hablando, eran los primeros en subirse, eran los primeros en generar la conversación. Y más allá del módulo, la cabina física en donde estaban discutiendo, esto sucedía también en redes sociales. Nuevamente, el ejemplo de Salim y de Milena es uno de los más ejemplos que hemos tenido, pero puntualmente se generó la conversación ahí también. Sí, fue un tema que llamó bastante la atención, tanto porque son artistas de diferentes géneros, como también lo hemos mencionado, y lo hemos mencionado, son diferentes generaciones que al final se han unido. Y ha sido un tema que ha llamado mucho la atención y ha unido a las personas. Pero justamente ahora que nos mencionabas sobre distintos elementos que componen la campaña, una campaña 360, cuéntanos cuáles han sido las activaciones, no sé, los elementos clave más importantes de Inca-Cola para esta campaña. Hemos visto el brandeo del tren eléctrico, también etiquetas especiales. Cuéntanos un poco más sobre eso. Perfecto. Yo te diría, lo puedes enfocar en como dos grandes bloques. Uno, que estaba más enfocado en awareness y medios más tradicionales, en el sentido del objetivo más tradicional, de llegar al alcance y llegar a más de 30 millones de peruanos. Ahí es donde tienes elementos como vía pública, en donde sí tratamos de ser disruptivos y tener el tren eléctrico como un elemento que también, digamos, no está en todas las ciudades, pero está en Lima, está en la capital, y recorre, digamos, todos los días tiene un montón de gente que interactúa con el tren eléctrico, con lo cual era un elemento central. Te diría, lo más básico, y esto para cualquier marca es tu producto, y las etiquetas, finalmente, cuando empiezas a ver cuántas transacciones tienes por día, por hora, por semana, por mes, y todo el periodo de fiestas patrias, tu principal elemento de comunicación es la etiqueta, es el empaque, y ese es el punto de partida. Luego tienes los medios más tradicionales, como te decía, más vía pública. Te diría digital, lo partiría en dos, digital con una parte más tradicional de generar el ejemplo de lo que queríamos hacer con las diferencias, como te decía, el tema de cuando hablas de pollo, la brasa, pecho o pierna. Tenías ejemplos mucho más guiados desde la marca, medios tradicionales como televisión, como digital, pero luego tienes este otro bloque, que es el que te decía más de, ok, queremos generar la conversación, y para generar la conversación tienes medios tradicionales, pero usados de una manera diferente, como digital, con influencers, con social media, que sí lo que buscaban era ese debate o esa conversación. Luego tienes las cabinas y todas las activaciones. Como te digo, tuvimos en diferentes provincias. En Lima tuvimos en Comas, tuvimos en Barranco, tuvimos en Plaza Lima Norte, y lo que buscaba era, como te decía, generar un poco más la conversación en un evento. También estuvimos la semana pasada, el fin de semana pasada, en el evento de filo de pollito con papas, donde también tuvimos este mismo estante, este mismo módulo para conversar, esta cabina de conversación, y finalmente tienes ya a un Salim y a una Milena generando esta canción. Pero, como te diría, lo separaría en dos grandes bloques de los medios más tradicionales, en el sentido de, tenían un objetivo de generar mucho alcance, que los peruanos sepan de qué estábamos hablando, que estuviera la asociación de peruanidad, y este segundo bloque, que era mucho más relevante de, ok, el diferencial de esta campaña, viene por la co-creación, viene por generar la conversación, y a lo que yo mencionaba, que era una campaña 360 más interactiva, en el sentido de que buscábamos esa interacción. Claro, había la participación constante del público, y justamente eso es lo que te quiero preguntar ahora. Inca-Cola es conocida como la bebida de sabor nacional, tiene más de 90 años de trayectoria, de historia, todo el mundo lo conoce, la gente, los peruanos, cuando estamos en el exterior, buscamos Inca-Cola, porque nos recuerda nuestra tierra, nos recuerda el Perú. ¿Cómo ha sido recibida esta campaña? Ya que ha tenido tanta colaboración con el público, tanta integración, ¿cómo lo ve Inca-Cola? ¿Qué se lleva después de esta gran campaña? Está buenísima tu pregunta, porque creo que uno de los retos que tenemos siempre con Inca-Cola, con una marca, como dices, de hecho, en enero cumplimos 90 años con Inca-Cola, una marca que tiene tanta historia, y ahorita vuelvo a tu pregunta, pero una marca que tiene tanta historia, tiene que aprender constantemente, renovarse constantemente, y por eso es muy clave en esta campaña en particular, el elemento diferencial ha sido cómo ponemos desde el tema de la co-creación ya como el objetivo principal. El secundario ya era un tema de awareness y lograr los objetivos más tradicionales de una campaña de medios. Pero poner la co-creación al frente, la integración con el consumidor como el objetivo primario, yo te diría es algo que nos podemos llevar como aprendizaje. Muy buena recepción del público, más allá de datos o números, si te puedo decir, a nivel de awareness, más del 90% de la población conoció la campaña. O sea, sí cuando empiezas a ver la interacción y ves este público particular de los jóvenes adultos, hemos visto sobre todo en digital una muy buena aceptación. Lo de Salim y Milena era finalmente también un experimento, no sabíamos que tan bien iba a funcionar. No es un recurso nuevo tampoco, el recurso de utilizar opiniones encontradas o debates y finalmente llegar a algo en común. Creo que es importante, más allá del recurso creativo, es cómo era parte central de la historia que estábamos construyendo. Era un elemento más y tenías a Salim y a Milena muy protagónicos en la historia. Yo lo que te podría decir es qué nos llevamos de aprendizaje si la ecuación de música sigue funcionando. No es primera vez que lo hacemos, lo hicimos hace unos años con Renata, con Renata Flores. Históricamente, IncaCol es una marca que ha utilizado las canciones como un elemento icónico. lo hemos hecho hace 10, 15, 20 años. Te diría, ese es un elemento que sigue siendo clave, pero el elemento de que haya sido co-creado y que haya sido integrado por dos géneros diferentes, creo que es un elemento muy importante. El segundo es volver a las calles, volver a las ferias, volver a salir a eventos. Yo recuerdo uno de los eventos clásicos que teníamos con IncaCola de la noche de la comida peruana antes de que existiera Mistura en un evento muy masivo y luego llega la pandemia y luego nos volvemos muy digitales, muy virtuales y vamos olvidándonos de la relevancia de estar en eventos físicos, en tener presencia ahí, el contacto humano. Y eso es algo que te diría, ya veníamos haciendo algunas ferias gastronómicas, pero no teníamos una feria o un evento liderado únicamente por IncaCola en donde la temática era particularmente de fiestas patrias y ese es un elemento que te digo, funcionó en el pasado, se dejó de hacer, vuelve a ser un elemento clave en la ecuación. Creo que es un constante de ir aprendiendo e ir ecualizando, pero es una marca, yo te podría decir, si habláramos de la receta secreta de IncaCola, es ser muy consistentes, aprender de lo que nos esté funcionando y siempre con una mirada hacia el futuro. No es una marca que se quede en el legado, se quede en el pasado, es una marca que por más que tenga casi 90 años, es una marca que siempre ve cuál es la siguiente tendencia, cuál es el futuro y esa consistencia hacia adelante. La reinvención, así como, bueno, todas las generaciones, van apareciendo nuevas generaciones, nuevas costumbres en nuestro país. Finalmente, Felipe, descríbeme cuál es la relación para IncaCola marca consumidor. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo viven? Mira, para mí, primero es un orgullo. Ya, por suerte, yo he tenido muchos años cerca de IncaCola. Ahora, si bien hay un equipo específico manejando IncaCola, es parte del scope que tengo como trabajo, pero lo primero que te podría decir es IncaCola no es solo una marca y cualquier peruano te puede decir que IncaCola es un ícono orgullo nacional y trae muchísima responsabilidad. Primero es que genera mucho orgullo, segundo es un reto porque no es una marca más en el portafolio y tienes que manejarla con mucho cuidado, con mucha responsabilidad también en el sentido de es una marca que tiene una voz en el Perú. Yo te podría decir que parte del éxito que ha tenido IncaCola en los últimos 40, 50 años ha sido porque es una marca que tiene un punto de vista muy claro, no siempre es el punto de vista más popular o no, pero tiene un punto de vista, es consecuente con ese punto de vista y hay una estrategia clara. El otro elemento que te podría decir es este que te decía de consistencia. Es una marca en donde constantemente tienes que estar muy cerca de las nuevas generaciones, como decías, te tienes que ir reinventando y hablando particularmente del manejo de marca, sí es una marca muy diferente al resto de marcas que manejamos en Latinoamérica y a nivel global porque es una marca local. Es una marca local que se produce en más de 4 mercados, se exporta a más de 10 mercados, es una marca con mucha escala global pero es una marca en donde todo se hace en Perú. O sea, tenemos las agencias están acá, tenemos sí equipos de Latinoamérica que dan mucho soporte a Perú y a la marca Inca-Cola pero es una marca que se maneja muy diferente al resto del portafolio de marcas de la compañía. Eso trae un reto adicional además del gran reto que te decía no es una marca más en el mercado peruano, seríamos muy ingenuos de manejarla como una marca más. Esa responsabilidad y estar tan cerca al consumidor y creo que por ahí va más tu pregunta, es una marca en donde tienes que ser muy fiel al consumidor, estar muy cerca al consumidor y cuando decíamos que es una marca que tiene un punto de vista, tiene que estar muy cerca de la realidad del país. Los momentos de mayor éxito para la marca han sido los momentos en donde más cerca ha estado el consumidor y yo cuando le trato de explicar a algún extranjero qué es Inca-Cola para los peruanos o cómo la manejamos nosotros, Inca-Cola es un peruano más si el Perú está pasando por un buen momento Inca-Cola pasa por un buen momento y de hecho el negocio también se ve impactado de esa manera cuando el Perú tiene un problema o sufre o digamos hemos tenido muchas crisis cuando está en un momento de crisis la marca también está con lo cual es una marca que sí se amolda mucho la realidad del país y por eso también tenemos que ser muy cuidadosos pero también estar muy cerca y entendiendo qué está pasando hoy y qué va a pasar hacia adelante si hay un poco de predicción en la ecuación de Inca-Cola a diferencia de otras marcas buenísimo Luis Felipe bueno gracias por acompañarnos el día de hoy permitirnos conocer más sobre Inca-Cola esta marca tan peruana y que todos queremos muchas gracias 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 a todos